Es impresionante, ante un equipo tan fuerte como es Tigres en su casa, toma otro rumbo al partido. Yo creo que es increíble en estas instancias lo que se está jugando uno y perten por bueno un gol que es un upside del tamaño del estadio. Es increíble que el bandera que está parado en línea, que está, no lo marque, no nomás es de uno, es de tres. Y después en el remate no sé si todavía es upside, acabo de ver la jugada, es increíble que se equivoquen. Esto es por capacidad, no por nacionalidad. Si hubieran anulado ese gol, si hubiéramos tenido el VAR y respondiendo a tu segunda pregunta, claro que sí. Nuestro mayor activo, nuestro mejor activo es nuestra afición y vamos a tratar de que se haga sentir y que nosotros lo reflejemos con esfuerzo en la cancha y buscar el resultado. El ADN de este equipo siempre ha sido luchar, siempre ha sido morirse en la raya y no va a ser la excepción. Chavarríes, se refiere al primero de los tres goles que Tigres le ha hecho hoy a Santos Laguna para prácticamente sentenciar la serie. En esta toma no se puede ver, tendrías que detener la toma al momento del toque y yo no la veo tan clara, es una jugada muy difícil. Mira, el jugador que se queda acá abajo a la derecha, el de Santos. Yo creo que el corte de Pasto nos hace ver un... Ahora, no es clara. Hay buen lugar, pero no es clara, ¿eh? No. Del tamaño de la clara, como dijo Chavarríes, no pasa nada. Esta incluso con VAR, porque acuérdense que el VAR corrige un error evidente del árbitro. Esta con VAR quizá lo dan por bueno, pero más allá de eso, el 3-0 se quedó corto, ¿eh? No, sí, hubo un momento, sobre todo en el primer tiempo. Acá está el segundo. Aquí, aquí el segundo. Inplicar en el 1-0 cuando te terminan pasando por encima. Yo le preguntaría... Ya le preguntaría mucho, sí, sí, sí. Sí, lo comentábamos ahorita, Héctor. Sí. Le preguntaría más a Chava, ¿qué pasa con Brian Lozano? ¿Por qué ya no lo...? Hoy ni jugó. Hoy entró el segundo tiempo de cambio, pero ya al final, ¿no? Sí, ni arranca como el partido pasado. Arranca el partido pasado. Una o dos buenas de Nahuel, pero más de Jonathan. O sea, el lugar de 3-0 pudo ser 6-1. Pero tranquilamente. Por ejemplo, Deiner Quiñones y Marlos Moreno, que no... Ni siquiera en la banca estuvieron contra el Atlas. Hoy están de titulares. Marlos de inicio. Sí. Marlos ha jugado prácticamente todo el torneo, ¿no? Sí, pero contra el Atlas ni a la banca fue. Sí, sí, correcto. Muy difícil para el Santos, ¿no? La vuelta, tres goles... Próximo martes el partido, por cierto. Contra Tigres, ¿no? Correón. Sí. Será ese juego de vuelta. Santos hoy fuera de zona de Liguilla. Complicado que se vaya a poder meter más después del resultado. Ahí, mira. Acá está otra vez la jugada. El jugador de Santos que se queda... Sí, parece ligeramente adelantado el que va a recibir la pelota. No hay tres jugadores adelantados, ¿no? Porque el de acá abajo en la pantalla es... El del fondo donde dice Santos también hay otro. Hay otro de Tigres. Ahí está. No, pero toma la línea del Pasto. Sí, pero está más dentro. Con respecto al primer jugador de Santos que vemos, ¿eh? No los del medio. La pelota va Quiñones y Quiñones parece estar adelantado. Aquí también hay duda en la segunda. Al momento del... Sí, ¿de dónde está Edu Vargas, no? Si está Vargas en línea o no con la pelota. Ya segunda jugada, ya rechace el portero, ¿no? No, 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 pero sí sería fuera de juego. No, no, no. Si está adelante, sería fuera de juego. En el momento, en el momento que patea... Sí. Ahí es donde está... En el momento de patear, si está adelante, sería fuera de juego. Evidentemente está adelante. Rechace, obvio. No, no, no. No está tampoco tan claro. Solo que la pelota esté detrás del jugador. Por eso, pero si está jugada. Si está adelante... No, pero no está tan claro que Vargas esté adelantado. No, tampoco es claro. En el caso de estar Vargas... Sí, fuera de la pelota. Sería fuera de juego. Aparentemente hay dos fuera de juego que se pudieron haber señalado. Los dos son muy apretados. El primero es de Quiñones en el trazo largo. Y el segundo es de Vargas. Es del tamaño del estadio, como dice Chava. Y aparte no perdiste por eso, ¿eh? Perdió por todo lo demás. Exactamente. La Tigres hizo tres, pero puede haber hecho cinco. Chava dice que condiciona el partido y que ya a partir de ahí se hace muy difícil para Santos. Ya habían llegado mucho los Tigres, dominaban ampliamente el 3-0. Es muy corto, sobre todo, por lo que sucede en el primer tiempo. Y en el segundo los Tigres como que consienten, dosifican... Perdón, Roberto. Se echan atrás y están... A Juárez, porque está Bruno Marion y siempre sí.